Que tú te hayas enterado que José Francisco Peña Gómez se había entendido por debajo con el partido de poder para recibir emolumentos, canonías, cargos y otras cosas. Tú no podías imaginarte en el pasado a Juan Bosch tampoco, de que se estaba entendiendo con Balaguer para recibir obras, para recibir cargos, para recibir dinero, nada de esas cosas. En apariencia ha quedado abierta la puerta para la alianza entre la fuerza del pueblo y el PLD, ya al menos en teoría de manera oficial. Sin embargo, están ocurriendo unas cuantas cosas, unos cuantos giros que pintan que las cosas no serán tan claras como hasta hace unos cuantos días se dibujaban. Alfredo de la Cruz me acompaña del rumbo de la mañana. Vamos a diseccionar el juego de poder de República Dominicana. Alfredo, esta reunión maratónica del Comité Político, ocho horas para culminar con que el PLD estaba dispuesto a hacer alianzas con quien sea que no haya hecho un acuerdo con el gobierno, bueno, ¿no se te antoja algo ambiguo si tomamos en cuenta que en el pasado reciente Leonel hizo un acuerdo extraoficial con el gobierno o con lo que hoy es gobierno? Bueno, primero gracias por tu invitación. Tremenda plataforma, tú eres tremendo talento. Adelante, gracias. Y soy un seguidor tuyo, al igual que mucha gente que te está viendo en este momento. Mira, lo primero es que ellos hicieron un planteamiento tras ocho horas de una reunión maratónica que en principio pudiera parecer como ambivalente, ambiguo. Y dijeron a la opinión pública que ellos decidieron que iban a hacer una alianza con todos menos con quien haya hecho una alianza con el partido de gobierno, con el partido revolucionario moderno. Pero después los dominicanos hurgando llegamos a, o nosotros los que somos muy acuciosos en los medios de comunicación, a la conclusión que ellos se refieren al presente, no al pasado. Con todos menos con quien hayan hecho alianzas con el PRM. Si el partido de, por ejemplo, del Gallo, de Luis Acosta Moreta, ha hecho una alianza ahora en el presente con el PRM, ellos no van a tener alianza con ellos. Si el partido cívico renovador del general Zorrillo Osuna tiene una alianza con el PRM, no van a hacer una alianza con el, que fueron aliados naturales por muchos años, pero esa gente se niegan a estar fuera del pastel, a pesar de que Luis no le ha dado para que se silban con la cuchara grande. Ellos están circundando, ellos están girando alrededor del núcleo, ¿verdad? Pero todavía, es decir, no le han entregado una institución. Me dicen a mí que el presidente, a esos partidos que muchos le dicen polipimes, polipimes, se le daría la oportunidad de entrar al tren gubernamental, luego de los resultados de las próximas elecciones, a partir del año 2024. Como dice Chiqui, el hijo del extinto Radame Gómez Pepín, Chiqui Gómez, eso dicen, eso dicen en cuanto a eso. Entonces, eso es lo que pasa. En principio hubo una distorsión con el mensaje, pero luego ellos han tenido que aclararlo a través de los medios de comunicación en distintas instancias. Y esto de que se decidió a unanimidad, ¿no te parece a chiste de Charlie Mariotti? Porque usted no dura ocho horas para decidir algo a unanimidad. Tú tienes la razón y lo que le sigue, como se dice en el algo popular, en los barrios. Tú tienes razón y más de ahí. Indiscutiblemente, ustedes saben que las agrupaciones políticas han sufrido mucha degeneración. Es decir, era tú imposible ver, por ejemplo, que tú te hayas enterado que José Francisco Peña Gómez se había entendido por debajo con el partido de poder para recibir emolumentos, canonías, cargos y otras cosas. Tú no podías imaginarte en el pasado a Juan Bosch tampoco de que se estaba entendiendo con Balaguer para recibir obras, para recibir cargo, para recibir dinero, nada de esas cosas. Y lo mismo pasaba con Joaquín Balaguer cuando estuvo en la oposición. ¿Qué sucede? El sistema de partido político nuestro ha entrado en franca degeneración en todas las organizaciones políticas. Por eso duró 16 años fuera del poder el PRD, que hoy es PRM. Porque una parte se empezó a entender con el PLD y otra parte era pro partido. Y eso mismo pasa dentro del PLD, ahora en este momento que nunca había caído en esa situación. Y tú sabes que la situación del PLD es bastante difícil porque tiene mucha gente presa. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del PLD, en su cúpula, hay gente que es radical PLDista. Y hay gente que es pro Fuerza del Pueblo y gente que es pro Luis Abinader. ¿Dentro del PLD? Dentro del PLD. Explícame eso último. Gente pro Luis Abinader, no entiendo. O hay gente que cuando termina ahí la reunión del comité político del PLD lo llama por teléfono del presidente. Gente que se niegan a estar fuera del pastel. Tú sabes muy bien. ¿Pero qué puede hacer que un miembro del comité político del PLD llame al presidente Luis Abinader? Impunidad, obras, publicidad. Este gobierno ha manejado, según el último informe de... ¿Pero hay miembros, perdona, hay miembros de ese comité político que tienen medios de comunicación? Hay miembros del comité político que tienen medios de comunicación. Yo te dije también que hay gente que ha negociado impunidad. También. Y hay gente que negocia también cuotas económicas, obras. Hay muchas cosas que la gente ni siquiera se lo imagina. ¿Infieres tú que Danilo Medina está al tanto de esto que tú acabas de decir? Eso lo saben ellos. Esa es la respuesta que te estoy dando del por qué tú dices que te sientes... Te es extraño saber que las declaraciones del secretario general del partido de la liberación dominicana, Charlie Mariotti, cuando dice que es a unanimidad. No. Ocho horas de discusiones para buscar un consenso. Hay gente dentro del PLD que tiene vocación de poder. Hay gente que suicida y hay gente que es radical. La gente que tiene vocación de poder dentro del PLD, que duró 16 años ininterrumpido en el poder, ocho con Leonel y ocho con Danilo, que han pasado momentos bastante difíciles y de angustia y que siguen pasando. Esa gente ven la oportunidad de volver al poder, no ya con el candidato que ellos tienen, Abel Martínez, que no ha podido conectar, no ha podido hacer punch, distinto al día en que fue elegido. Es decir, luego de que él fue elegido, él no ha podido establecer una ruta crítica ascendente. Es decir, las expectativas que habían con él se han disminuido. Él ha hecho un grupo de estrategias incorrectas que no le han ayudado. Entonces, una persona que debería ser catalogada en la opinión pública como un aliado del partido de gobierno, porque ellos se unieron, primero en lo municipal, porque Leonel tenía una situación difícil en el PLD. Leonel entendía que le hurtaron las elecciones, que le quitaron las elecciones internas y en un acto de sobrevivencia de él, política, en un acto de sobrevivencia, tiene que salir del partido. Dice que le quitaron las elecciones internas, entonces él no podía darse el lujo a él, para que tú veas cómo son las situaciones políticas, en manos de qué, de los intereses personales, no colectivos, a veces te mandó el país. Él entendía que salir del partido, es decir, prácticamente votado, desahuciado, y permitirle que ese partido, el que él duró tantos años siendo presidente de la República y presidente del mismo partido, y responsable también de muchas batallas y de triunfo, él no se iba a dar el lujo que lo saquen del partido y también que gane las elecciones sobre el cadáver de él, porque él ahora mismo estuviera enterrado y no tuviera la pista de aterrizaje abierta lista para él aterrizar, porque el PLD no tuvo la... y no observó las campañas, las estrategias tendentes a echarle un poco de la culpa de lo que están viviendo los dominicanos a Leonel Fernández, porque él fue compromisario de ese triunfo. Ahora, detente ahí. Ya se ve claro, al menos para mí, y quiero tu opinión aquí, de por qué Hipólito Mejía coincidía con Danilo Medina en la negativa... Oye, ¿por dónde voy? La negativa de alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Y es en lo siguiente, vamos a ver que tú me dices esto. Es difícil eso. Oye, 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 ellos coincidían en esto. ¿Pero cuándo? ¿Ahora? Sí, sí, Danilo por el tema aquel de Leonel, que ya todos conocemos. Pero Hipólito, por el hecho de que una alianza entre Fuerza del Pueblo y el PLD, hace que crezca la posibilidad de que el PLD y Leonel vayan aliados en la sindicatura del distrito, lo cual obliga a Luis Abinader, entonces, a manejarse en una tesitura menos condescendiente con Carolina y a tener que exigirle, literalmente, tú tienes que quedarte en la sindicatura porque tú eres mi mejor carta para retener eso. El partido no puede permitirse el lujo de perder eso frente a un escenario de alianza. Ahora podemos entender por qué Hipólito prefirió hablar de una alianza PLD-PRM antes que decir el mismo, siquiera de relajo, una alianza PLD-Fuerza del Pueblo. Esto es alta política. Tu opinión. Oye lo que está pasando ahí. Carolina aspira a presidente de la República en el futuro. David Collado aspira a presidente de la República en el futuro. David Collado estaba loco porque Carolina vuelva ahora a la candidatura a la alcaldía porque ellos no están bien. La relación Hipólito-Carolina-David no está bien. Y ellos iban a aspirar a que ella pierda esa nominación. ¿Quién iba a aspirar a que pierdan? David Collado. El grupo David Collado. Pero que pierda la reelección a la candidatura. Sí, porque una derrota ahora en la municipal la descarta para una aspiración presidencial. Eso es una. Hipólito Mejía está mucho más cómodo. Se vería mucho más cómodo en una alianza con Danilo Medina porque ya ellos se han entendido en el pasado. Y todo el mundo lo sabe. Se ve hasta el punto de que mucha gente sabe que Hipólito Mejía le fue mejor en los ocho años de Danilo que en los cuatro que él duró siendo presidente. Y es mucho decir y todo el mundo lo sabe porque incluso... A ese nivel no me lo habían planteado. Ah, pues yo te lo voy a plantear. Incluso en las elecciones cerradas del año 2012, porque aquí han acontecido dos hechos muy similares en los dos partidos, en dos principales fuerzas políticas. En las elecciones del 2012, tú sabes que Hipólito Mejía le ganó a Miguel Vargas y hubo mucho traumatismo internamente en ese partido porque Miguel Vargas entendía que le habían quitado las elecciones. Incluso Miguel Vargas pidió que le entreguen el... Porque los números a Miguel Vargas no los desfavorecían en ese momento porque él había sido el candidato presidencial en el año 2008. Hipólito Mejía venía de un descrédito muy fuerte de haber salido en el poder con una derrota a la reelección por el caso de los bancos y los tres meses de transición que fueron traumáticos para el país. No había luz, no había gas, la gasolina, el dólar, un desastre dejó Hipólito el país. Entonces, por eso Miguel se agencia primero la nominación presidencial de su partido para el año 2008, que fue el año en que Danilo dijo que lo derrotó el Estado a Leonel Fernández, que fueron también parte de la génesis de aquellos lodos que hoy... de aquellos pueblos que hoy traen estos lodos dentro del PLD todavía. Pero lo que yo te quiero dejar dicho con eso es que Hipólito Mejía, cuando en el 2002 él vuelve a ser candidato, que Miguel Vargas entiende que le robaron las elecciones, que Miguel Vargas le pidió el padrón de concurrente, que es donde están las firmas estampadas de las personas que votaron en el proceso para él auditarlo, que el difunto Hugo Tolentino dice Dios lo tenga donde él crea, nunca se lo dio, ni Milagro Ortivo tampoco, nunca se lo entregó, ni Emmanuel Erquea Guerrero, porque si nosotros hacemos aquí una elección ahora mismo aquí en este estudio, de quién va a presidir este holding de comunicaciones que tiene a Neudi Santos, y nosotros vamos a una contienda política, entonces lo ideal es que si yo perdí, si no hay ningún problema, tú me entregues el padrón de concurrente, a ver si la señora que tiene el control más te lo votó, si fue ella, auditamos la firma. Eso no pasó, bueno, eso dio al trate también, con que Hipólito Mejía le llevaba 22 puntos a Danilo Medina en el 2012, y Miguel Vargas, él desechaba a Miguel Vargas, ¿y dónde está Miguel? Estamos bien él aquí y yo allá, pero hubo un momento en que Miguel Vargas también se vio amenazado como se vio amenazado Lionel, exactamente, y Miguel entonces por el rechazo de Hipólito Mejía, que creía que iba a ganar por encima del cadáver de Miguel Vargas, y que luego lo iba a sacar del partido, porque él le llevaba 22 puntos a Danilo Medina, ¿qué hizo Miguel? Con ocho diputados, un ruido, hay un ruido, un ruido, un ruido permanente, con ocho diputados, y Miguel Vargas, después cuando él quiso buscar a Miguel Vargas, ya Miguel se había entendido con Lionel Fernández y el PLD, recuerda también el asunto de la firma del parto de las corbatas azules. Bueno, pues eso pasó, Miguel como sobreviviente de la política, Miguel tuvo que propiciarle que Hipólito Mejía no ganara, ahí empezó la amistad de Hipólito Mejía con Danilo Medina, porque aquí se dice que hubo una obra maestra, una super obra que construyó el gobierno de Danilo Medina para el año 2012, cuando ganó, que se llama la circunvalación, y cuál fue el contratista que la hizo, el contratista que tiene casi toda la contrata dura de este gobierno, de Luis Abinader, es Torten. Aquí todo el mundo sabe lo que hay que hacer para quitarte una obra, si era porque tú la tenías consignada hace tiempo. Aquí todo el mundo sabe que esa obra la recibió Héctor Torten, eso se dice en dación de pago para Hipólito Mejía dejar tranquilo así lo que sucedió en las elecciones cerradas del año 2012. De ahí en adelante, de ahí en adelante, todo ha sido con mucho amor y mucho cariño por parte de Hipólito Mejía, con Danilo Medina, hasta el punto que mantienen una conversación permanente, Hipólito nunca ha estado de acuerdo con la lucha anticorrupción que le ha generado mucha angustia a su amigo Hipólito Mejía, Danilo Medina, que le ha llevado a la cárcel a dos hermanos que están bajo medida de coercio. Detente ahí. Sí. Tú dijiste recientemente que no había razón de ser de ese sentimiento, o resentimiento más bien, de Danilo Medina hacia Leonel, porque a pesar de lo que ocurrió en el año 2007, y yo te puedo dar, se diría fe y testimonio de eso, porque en ese momento trabajé en ese entorno. Como profesional. Y sé lo que vivió el equipo de Danilo Medina con Leonel. O sea, lo patearon. Lo patearon. Al igual que desde el 2012 en adelante, patearon también a Leonel, pero tú dijiste algo muy interesante y te di el crédito. Y más que tú fuiste testigo de sesión de ahí, que tú sabes lo que yo estaba diciendo. Bueno, pero tú dijiste algo muy interesante y te di el crédito en el momento, porque no consigo repetir ideas de otros, ya sea de libros o de colegas y no dar el crédito. Gracias, te lo agradezco. Me lo enviaron por varias vías, por si tú no lo sabías. bueno, excelente. Lo que yo dije en esa ocasión fue lo siguiente. Dije, yo lo voy a repetir para que tú entonces lo retomes ahí, porque me pareció fascinante. Gracias. Decías que amén de todo lo que pasó en el 2012, con lo que hizo Leonel hacia Danilo. amén de lo que pasó en el 2007. 2006, exacto, 2007. Amén de lo que pasó en el 2007, lo que hizo Leonel en el 2012 era suficiente o más que suficiente para que eso quedara sepultado en ese momento y la relación de Danilo hacia Leonel fuese vista desde otra perspectiva. Bien, mira lo que sucede. Para nadie es un secreto que los dos hombres jóvenes, luego de la desaparición de voz del escenario político del PLD, hubo una camada de jóvenes que encabezaron los destinos de los años de gobierno y de los triunfos del PLD. Tú tienes que ver ahí a Leonel Fernández encabezando lo que duró 12 años. Pero nadie dice que quien introdujo a Leonel en la política a ese nivel fue Felucho. Nadie dice eso ya. Te voy a mencionar a Felucho Jiménez, a Temito Klesmontá, a Franklin Almeida Ranciel, gente como Radame Segura, que era gente que estaban ahí, gente como Monchi Fadul, gente como Eduardo Sermán, gente como... Bueno, un sinnúmero de jóvenes de una nueva camada del PLD que sí tenía vocación de poder, que sigue teniendo vocación de poder, a pesar del resentimiento y el rencor, y te lo voy a demostrar más adelante. Esa gente hicieron posible, junto a Miguel Coco, viabilizar que algo que era inconcebible, desde el punto de vista ideológico y político, de que una alianza Balaguer-reformismo con PLDismo, eso era una cosa fuera de serie. Jorge Botello. Jorge Botello también, que fue también, al igual que Danilo Medina, los dos fueron presidentes de la Cámara de Diputados, por la generosidad de Balaguer, que creía, supuestamente, en el equilibrio político, le dio a dirigir la Cámara de Diputados. Eso hizo Joaquín Balaguer. Digno discípulo de Bismarck, Balaguer. Exactamente. Entonces, lo hizo con Danilo Medina, y luego lo hizo con Jorge Botello, en paz descanse. En paz descanse. Entonces, ¿qué sucede? Esas dos gentes trillaron, ellos dos le encabezaron, Danilo y Lionel, el éxito de 20 años de gobierno, 12 de Lionel, 8 de Danilo. Danilo, que se tenía entendido que era el gran estratega político del PLD, junto a Francisco Javier García, también que ambos han dirigido campañas políticas dentro del PLD. Danilo Medina era un hombre que él entendía, y muchos pudiéramos entender, que merecía respeto. Primero, porque en el año 96-2000, él fue el secretario de Estado, es decir, el ministro de la presidencia. El cardenal. El hombre que, Lionel gobernaba allá arriba, pero el hombre que nombraba el cuerpo diplomático, parte de los funcionarios, muchísimos gobernadores, era el gran armador de ese partido. Un hombre que, si bien es cierto, no era el presidente, era un hombre que tenía la segunda cuota real, en el mando del gobierno. Y ellos trillaron esos primeros cuatro años. Y luego, que Lionel regresó, porque Danilo perdió con su primera elección en el año 2004, en el año 2000 con Danilo, con Hipólito Mejía. Bueno, luego, ellos vieron que la oportunidad de volver al poder no era con Danilo Medina, sino con Lionel Fernández. Ahí vino la ola, es para afuera que van. ¿Te acuerdas? Aquel disco que salió en Alianza por la Democracia, por un joven que se llamaba Johnny, un señor. Y esa ola subió a Lionel y vuelve Danilo otra vez al palacio junto con Lionel. Es decir, un hombre que se agencia mucho respeto y consideración de su partido. Entonces, cuando ellos tenían establecido, 2004 vuelve Lionel, derrotan a Hipólito Mejía en su reelección. Para el 2007, que eran las primarias internas, Danilo aspira a la presidencia, Lionel también empiezan los problemas. ¿qué iba a pensar Danilo Medina? Que gente sin la trayectoria y la autoridad política y moral de ese partido lo iban a irrespetar, que lo irrespetaron. Yo recuerdo a Freddy Pérez, las cosas que dijo. Y el mismo Francisco Javier García dijo, en esa campaña, si quieren que me está mirando, búscalo y haz el ejercicio y lo puedes poner. Si él quiere sentarse en esta silla, que coja un blog. Que esta silla no es de él. Oye, todo lo que aguantó Danilo Medina en esa campaña. Bueno, y finalmente, que quizás fue también un acto de estos ustedes de Danilo Medina también, porque Lionel Fernández tenía cuatro años que fueron aceptables para los dominicanos y por eso no tuvo mucho trauma para ir a su reelección en el 2008, si tú mal no lo recuerdas. Entonces, lo cierto es que esas heridas que sucedieron ahí, nosotros pensábamos que ya eso se habían curado. Porque cuando Lionel completó ya su periodo del 2012, a pesar de que hicieron campaña para poner otros candidatos ahí para lanzárselo a Danilo, incluso él lanzó a su esposa. A la vicepresidenta. Margarita ya en ese tiempo se la habían bailoteado, pero a Margarita con mayor oportunidad. porque Rafael Alburquer, que es vicepresidente, es un hombre gris en política, un hombre de mucha trayectoria política, de mucho respeto, un hombre como profesional del derecho laboral, un hombre doctrinario, él y Lupo Hernández Roda, a lo mejor, pero en términos políticos siempre ha sido un hombre gris, es decir, don Rafael Alburquer, pero le tiraron a Margarita e incluso le tiraron a Margarita después de una visita que hubo aquí de una secretaria de Estado que vino aquí a visitarlo cuando se perfilaba el reelegirse porque Lionel hizo el intento de reelegirse. Tú lo recuerdas perfectamente. Bueno, pues entonces, Lionel entendió y su gente, porque ellos llevaron un grupo de firmas, no recuerdas, los dos millones de firmas, porque a él le gustan mucho los dos millones de firmas, llevarlo al Congreso que tenemos dos millones de firmas y aún así, llevando las dos millones de firmas, me parece que fue al Centro Olímpico o al Palacio de los Deportes, finalmente Lionel no se religió y Danilo pasó sin ningún tipo de problema. Danilo, si bien es cierto que con sus virtudes y defectos en términos integrales de una obra política, de una obra, de una obra, es decir, de gobierno, es decir, trabajó mucho con la educación, es decir, hizo muchas aulas, amuebladas, hizo estancias infantiles, hizo grandes obras, un metro, teleférico, hizo tres presas, hizo grandes carreteras, hizo una planta termoeléctrica, Punta Catalina, una gran obra de gobierno en término integral, trabajó con el campo, con la visita sorpresa, muchísimas cosas, pero Danilo, para llegar a ser presidente, fue tortuoso porque él no vendía mucho, él no era, él era una persona flemática y no era dulce, él no era tan popular y Hipólito Mejía que ya traía un discurso incendiario, ocho años de gobierno ininterrumpido de Leónel Fernández que se veían desgastados, entonces lo agarra a Leónel con 22 puntos debajo y le hizo cuatro frentes, oye, cuatro frentes, uno lo tenía la oposición, tenía a Miguel Valga por un lado, recuérdenlo, otro estaba el mismo Leónel Fernández con su equipo, otro estaba el mismo, el mismo Danilo Medina con su equipo y creo que otro lo encabezaba la vicepresidenta, estaba bichara el frente externo tenía bichara pero eran cuatro frentes y cuando Leónel hizo así que le metió 202 mil billones de pesos, recuérdate que ese fue el monto del déficit fiscal generado para esas elecciones, eso sí, que le metieron obligataron cuarto y lo rebasaron con poder y trabajo político y económico, rebasaron los 22 puntos que tenía Danilo Medina debajo de Hipólito Mejía que se perfilaba un ganador, por eso él desechaba a Miguel Valgui Miguel en que tratamos bien el aquí y yo allá y luego que Danilo Medina gana las elecciones que considera Alfredo de la Cruz este humilde hombre de Yaguate que lo más grande que puede hacer en un país como este presidencialista un hombre con otro hombre es hacerlo presidente de la república todo lo que yo hacerte presidente de la república pero Homero nada más ha manejado casi 5 mil millones solamente en publicidad es decir que tú llegas al Palacio Nacional como presidente y me designas mi director de comunicaciones tuya estratégica del gobierno y yo tengo la capacidad de hacer esa persona millonaria en 3 horas nada más en contrato es decir oye yo soy el hombre que puedo darte un contrato para que tú buscas la manera en compras y contrataciones para que tú te agencias una presa una carretera una planta termoeléctrica eso es lo más grande que puede hacer un dominicano con otro y yo pensaba que ya con eso que aconteció ya esas heridas se habían curado ¿con qué se encuentran los dominicanos? bueno que la gente entiende que el expresidente Danilo Medina es un hombre resentido rencoroso y que nunca le perdonó a Leonel Fernández esos vejámenes hasta el punto que cuando él llegó a la presidencia como al tercer dijo que había recibido un maletín lleno de facturas yo te voy a culminar ya para cerrar esta entrevista ese periplo que has hecho con un dato que tal vez tú lo omitiste por prudencia de parte tuya pero ahí tenemos que recordar también claro esto no le quita responsabilidad a ambos en el nivel de madurez con el cual manejaron el conflicto pero un empresario dominicano comenzó a difundir la hipótesis recién llegado Danilo Medina al poder de que Danilo era un títere de Leonel pero ese mensaje lo que buscaba era precisamente acelerar ese proceso que tú has escrito yo no le quito responsabilidad a Danilo pero Danilo y te puedo decir el nombre del empresario no dímelo no importa Pepín Corripio ay 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 que por cierto hay que decir lo siguiente se distinguió su obra de gobierno de la de Leonel en términos de realización es decir él pudo descantarse porque se agenció una relación y si el PLD no se divide si no se significa esa disrupción interna fratricida en ese partido hoy el PRM no te hubiera mandando es decir si ellos lograban zanjar sus diferencias políticas y el candidato no hubiese sido Gonzalo el candidato más malo que ha registrado la historia contemporánea de este país Gonzalo Castillo y hubiesen permitido que Leonel Fernández pasara no tuvieran toda esa gente presa yo estoy hablando del pragmatismo yo no estoy hablando si esas gente son inocentes son culpables yo estoy hablando del pragmatismo político que estamos impolíticamente hablando aquí en este momento en ese pragmatismo yo te puedo decir que Danilo tuviera una alta cuota del gobierno y Leonel gobernando y todo el mundo tan campante como el whisky aquel ahora bien los intereses que parece ser también que como que eso que quería culminar eso al parecer en las kilométricas ocho horas de deliberación y discusión del comité político entendieron que es mejor abajo que no es mejor abajo con presión es mejor abajo arriba con presión y no abajo con depresión porque tú sabes una cosa tú nada más tienes que ver los tuyles de Margarita Margarita salió excitada de esa de esa reunión del comité político con esta cierro ¿no te parece como yo sospecho que aquello de que dijo ella de que primó la razón por encima de la emoción yo pudiera sentir como que ese es un mensaje de Danilo a Leonel así mismo ya no estoy resentido no no yo no lo veo así o superé las emociones no ella aplicó la lógica de una gente con ansias y deseos de poder ellos saben que su candidato está en un palo encebado tú sabes lo que un palo encebado cuando tú vas a los pueblos tú vas a una patronal que por más que tú quieres subir a ver tiene una situación difícil y ellos ven como la manera más expedita porque este es el primer intento van primero a la municipal y ellos entienden que la manera más expedita de ellos capitalizar el disgusto que tiene este pueblo con la gestión de Luis Abinader que tenemos inflación que tenemos inseguridad que se está acabando el medio ambiente que no sirve los hospitales no sirve la salud no sirve nada en este gobierno ellos entienden que la vía más expedita de llegar al poder es una unificación con esa fuerza política de cara a una presidencial en una segunda vuelta a ellos no les importa que el PLD desaparezca ellos lo que quieren es llegar al poder ¿entienden? porque a quien le duele ya no se perdieron las ideologías en este mundo el último requisito de las ideologías políticas fue el muro de Berlín ya hay la gente lo que quiere es poder entonces el brazo que se le torció a la gente que no quería alianza con la fuerza del pueblo es eso por lo que te dije una gente que es radical una gente que es pro fuerza del pueblo una gente que es pro gobierno eso es lo que está pasando ahí ahora más adelante los dominicanos van a ver primero el primer estacazo el primer pistolazo que viene con las municipales y las municipales van a ser una referencia fundamental de lo que van a ser las presidenciales muchas gracias no tire todos los cartuchos deja parar porque yo sé que esta gente van a seguir en lo suyo no, no, no no se saben que va a parar gracias por llegar hasta la parte final de esta interesante y exisita participación de Alfredo de la Cruz acá en Impolíticamente Correcto